Buenos días. Mi nombre es Alberto Pérez. Vamos a ir arrancando el webinar. Gracias por vuestra paciencia. Hemos dejado tres minutitos de rigor aquí entre todo el mundo. Como siempre, os ruego que por el chat me confirméis que el audio es correcto, que es claro, que todo el mundo puede reconocerlo y escuchar con calidad suficiente. Vamos a ver, alguien que confirma. Genial. Muchas gracias Martín, gracias Oscar, gracias Mar. Pues bien, lo dicho, bienvenidos. Esperamos que disfrutéis de la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de una de las cinco tecnologías, realmente seis, cinco fabricantes, seis tecnologías que hemos agregado en nuestra propuesta de teletrabajo. Conmigo tengo a Samu Bonete, que es el regional sales de NetScope para aquí, para Iberia. Y bueno, pues una persona que muchos de vosotros conocéis por su pasado profesional y que ya lleva dos años tirando de la marca por aquí, intentando evangelizar con un cambio de modelo que creo que es más que interesante y que iremos viendo a lo largo del webinar. Hola Samu, ¿qué tal estás? Pues muy bien Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien también, espero. No os oigo, pero bien. Y espero que me conozcáis tú solamente por mi pasado profesional, sino también por mi presente, porque llevamos aquí dos años empujando este modelo de seguridad desde la nube con NetScope y yo creo que hemos conseguido que la marca sea una marca ya reconocida en España. Y cada vez más la gente nos ubique no solamente en el segmento CASB, donde tradicionalmente hemos venido naciendo, sino nos empiecen a ubicar también como una plataforma para securizar las comunicaciones y la navegación de los usuarios y los datos en un entorno como en el que la gente está en movilidad y se consume datos en cloud. Así que gracias Alberto por la presentación. Genial, nada, un placer. Yo creo que la tecnología, la propuesta tecnológica de NetScope cuadra perfectamente con lo que venimos hablando. El espíritu del microsite que hemos creado y del análisis que hemos creado, pues bueno, lo resumo un poco brevemente simplemente para que los que no hayáis asistido a webinars anteriores lo entendáis. Es un microsite con seis fabricantes, cinco tecnologías en las cuales desde Exclusive hemos analizado todo nuestro portfolio para intentar en una primera fase dar conectividad a los empleados y en una segunda fase dar seguridad. Lógicamente, siendo Exclusive y teniendo el portfolio que tenemos, el arranque en materia de seguridad ya es muy alto y hoy lo vais a poder comprobar como la aproximación de NetScope no es de conectividad. Eso se da por descontado. Es por encima de la conectividad un acceso totalmente seguro, un enfoque muy ambicioso para dar una visibilidad y un control total sobre la actividad de los usuarios. Ahora veremos el cómo y de qué manera y asegurarnos que sea seguro. Esto de dar un acceso simplemente es algo que es muy arcaico y por supuesto muy arriesgado. Entonces, vamos a darle un salto a aquel approach que sigue siendo el imperante de las VPNs peladas y mondadas y vamos a llevarlo a un siguiente nivel. Como os decía, este microsite es yotrabajoencasa.xnetworks.es. En la presentación tenéis el link y tenéis ahí unas capturas de pantalla y básicamente lo que pretendíamos es hacer análisis y contaros esto. En una primera fase, ya os digo, muy orientada a la conectividad con un acceso seguro, si no, no es una propuesta desde Exclusive que creamos que esté a la altura. Y en una segunda instancia vamos a ir completando todos estos servicios con una autenticación fuerte o con servicios añadidos de seguridad que permitan que las empresas que han lanzado su proyecto de teletrabajo accidentalmente debido al COVID lo hagan bien, lo hagan correctamente, lo hagan llegando a unos niveles de disponibilidad de servicio como los que podría requerir casi cualquier compleja del mercado. Entonces, por su descontado, vamos a apoyaros en todo lo que necesitéis. Si hay partners o cliente final, nuestro contacto está abierto. Os he dejado por ahí en la presentación mi correo y el de SAMU. Seteos abiertos a utilizarlo y consultar. Y con esto, pues bueno, podéis ver en el microsite que hay algunos datasets, hay un vídeo de demo, hay bastante información para que os sintáis a gusto, lo evaluéis sin ningún tipo de compromiso. Si queréis contactar con nosotros, yo personalmente no os persiguiré, sí que ayudaré a que podáis hacer ese análisis y luego ya, posteriormente, ya habrá tiempo pues de meternos en harina y cualificar el proyecto, hacer una prueba de concepto, lo que necesitéis. Básicamente, hablábamos en el webinar de presentación de todo el proyecto de los principales hándicaps al teletrabajo. El primero, queda claro, es que ya las infraestructuras son complejas. Ahora mismo mezclamos clientes que son muy tradicionales en on-premise, todo dentro de un perímetro. Esa gente tiene unos requisitos muy claros y que son los habituales del pasado. Quedan pocos, quedan pocos porque quien más y quien menos tiene aplicaciones, al menos SaaS, ya no vamos a hablar de tenas en el cloud público, pero sí que al menos tendrán algún tipo de servicio SaaS. Indudablemente, el correo y el CRM a día de hoy son estándares en la nube. Ya muy poca gente despliega un exchange on-premise porque el correo nativamente tiene bastante lógica llevarlo a la nube. Ya está expuesto de por sí cada vez que da un salto por una MTA. Y el CRM porque hay alguna empresa como Salesforce que ha dado un cambio de paradigma brutal. Y a eso hay que meterlo a la gente que empieza a trabajar con proveedores public cloud, los tres estándar y alguno más, y que o bien se han ido 100% al public cloud, los que menos, o bien son híbridos por naturaleza. Ya tienen una serie de assets en su casa en on-premise y una serie en la nube y, bueno, pues en muchos casos incluso se coordinan para dar ese componente y explotar su componente de hibridación. Entonces, hay una cosa que siempre preguntaba la gente, ¿no? Y cuando estaba montando alguna charla o con muchos partners o con muchos clientes, preguntaba, oye, ¿cuántos de vosotros tenéis aplicaciones en cloud? Estéis utilizando SaaS y te levantaban la mano, pues 4 o 5, ¿no? Un 10% o un 20%. Sin embargo, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuántos de vuestros usuarios tienen datos vuestros en aplicaciones SaaS? Porque ahí ya todo el mundo tenía que levantar la mano, ¿no? Porque una cosa es que las empresas, desde el lado de IP, estemos adoptando soluciones SaaS y otra cosa es la adopción que hemos hecho de los usuarios particulares de soluciones SaaS. Y como tú decías, sí que es cierto que el correo, el tema de almacenamiento, el tema de la mensajería a día de hoy se ha movido 100% a cloud, o 100% no, pero en un porcentaje muy elevado a cloud, pero es que los usuarios hemos ido por delante de las empresas hasta este momento, ¿no? Hasta el momento en el que estamos ahora mismo de teletrabajo forzoso y ahí sí que ya la adopción de... El teletrabajo SAMU, perdón, la transformación digital SAMU es esto, ¿no? Que tú te busques la vida para resolver un problema de negocio, pues con una solución tecnológica. Que lo haga la empresa o que lo haga el usuario individual es un matiz aparte, ¿no? Yo, a mí, y lo veremos luego en el slide también, si me presentas el que es transformación digital, siempre tiro por dos caminos. Un camino es adopción de cloud y creo que la transformación digital sin cloud no sería transformación digital. Y el otro de los caminos es movilidad. Transformación digital implica 100% o va a llevarte a 100% a escenarios de movilidad. Ahora bien, esa adopción de cloud se puede hacer de dos formas distintas. Tú estabas diciendo, una forma es que tú te buscas la vida y utilices la herramienta cloud que te hace falta para ese momento. Otra forma es que la empresa pone a disposición las herramientas cloud que hacen falta para que tú desarrolles tu trabajo. Yo, y esta es mi percepción, creo que negocio muchas veces va más rápido que los departamentos de IP. Y eso lo que provoca es que el empleado se busque la vida para, el empleado, la unidad del negocio o quien sea, ¿no? Se busque la vida para poder satisfacer las necesidades de su día a día en esa transformación digital. No sé si te lo compartes eso o no. Totalmente, totalmente. Esto va rápido. De hecho, estoy percibiendo como en esta situación un poco límite, la gente teletrabaja con las soluciones corporativas que le dan, pero si faltan, entra en otros. Es decir, todos hemos creado una cuenta de Zoom independientemente de la que nos haya dado la empresa, pues porque tengo que interaccionar con proveedores o clientes que a lo mejor no soportan la mía. Y me meto en Zoom, que ha sido muy ágil y tal, y no vamos a abordar el tema Zoom, pero es uno de los ejemplos que creo que es significativo. No había tantos clientes corporativos de Zoom y ahora todo el mundo ve Zoom como un estándar de facto en videoconferencia. Entonces, es uno de esos ejemplos de Saudi IT en donde, bueno, pues el usuario tiene que seguir trabajando y avanzando y a veces no espera la empresa. Fíjate que has comentado una palabra que para mí es la palabra, bueno, no de moda, porque era de moda hace un año, que era el Saudi IT, ¿no? ¿Qué aplicaciones cloud está utilizando a mis empleados en su consumo normal de SaaS? Y el Saudi IT muchas veces lo veíamos y la gente que está asistiendo al webinar, seguro que lo estaba chequeando ahí en los firewalls, ¿no? Los firewalls o los proxys nos estaban dando un poco de visibilidad de ese Saudi IT. ¿Y rudimentaria? ¿Por qué rudimentaria? Porque al final no estaban preparados pues para ver si Zoom ha tenido vulnerabilidades, si Zoom guarda tus datos en Estados Unidos o los guarda en España, si cuando te das de baja de una aplicación SaaS, sea Zoom, sea la que sea, van a borrar todo tu histórico o se van a quedar con tu histórico. Y entonces ese Saudi IT era incompleto, pero aún así nos apoyábamos un poco en los firewalls o en ese perímetro de seguridad tradicional, en los proxys, para dar ese Saudi IT. ¿Qué pasa en el contexto actual? Donde el tráfico de los usuarios en muchas ocasiones no pasa ni por esos firewalls, ni por esos proxys, ni por esas herramientas corporativas o perimetrales tradicionales, porque estamos ciegos en Saudi IT. 100% no estamos viendo lo que está pasando. Pero es que aún más, estamos ciegos en Saudi IT y estamos ciegos ahora y estábamos ciegos antes en Saudi Data. Y el concepto de Saudi Data es otro concepto que para mí es muy importante. Y ya no va esto de solamente de saber que Alberto se ha conectado a Dropbox, que ha movido un giga, sino que esto va realmente de, Alberto se ha conectado a Dropbox, ¿a qué Dropbox? Al de Exclusive, al de UnPartner, al de Metescope, y ha movido un giga. ¿Pero con qué datos? Pues eran vídeos, tenía información sensible, era información que tenía que compartir por negocio o realmente estaba subiendo cosas que no tenía que compartir por negocio. Entonces, mirar esa transformación, mirar la transformación de, con el perímetro actual no somos capaces de encontrar el Saudi Data ni de gobernar lo que hace un usuario en las aplicaciones cloud y qué datos están moviendo las aplicaciones cloud. Eso con una solución tradicional de firewall, una solución tradicional de proxy, porque no entienden a bajo nivel lo que hace el usuario en las aplicaciones cloud. Pero es que si lo pones en el contexto actual del usuario en movilidad, ya sé que estás ciego, completamente ciego. Ni estás protegiendo al usuario en su navegación, ni estás protegiendo los datos que están yendo a los servicios SaaS. Sí. A mí me ha sorprendido mucho con toda esta crisis, que incluso estábamos en el paso cero, que era, no había conectividad. Muchas empresas no tienen la posibilidad de dar concurrentemente a todos sus usuarios acceso remoto, porque obviamente contaban con un modelo de trabajo en donde la gente está dentro del headquarter en sus oficinas. Pero efectivamente, salimos, nos toca, esto es curioso, estamos en una situación de movilidad, aunque sea de inmovilidad, trabajando desde casa, resolvemos la conectividad, pero es que nos hemos quedado en el primer peldaño de toda la problemática, en donde ahora toca ver y después securizar. Si no veo y no securizo, bueno, he salido del paso, pero de una manera con muchas carencias, ¿no crees? Cien por cien. Y hemos ido, yo creo que es el orden lógico, ¿no? Lo primero es ponernos todos a trabajar y el segundo paso es, bueno, los que estaban ya preparados y han podido trabajar de forma segura desde el principio, enhorabuena, pero los que no, vamos al segundo paso. Y es como esto, parece que va a ser una situación no a corto, sino que se va a convertir en el modelo de trabajo en el que, de una forma o de otra, acabemos yendo. Bueno, pues vamos a hacer esto más productivo y más seguro. De todas formas, también te digo una cosa, que haya mucha gente que no la ha pillado desprevenida. Y te pongo yo a mi caso. Yo llevo teletrabajando, pues, los dos últimos años, cien por cien. Estoy en cliente o estoy en visita o estoy con vosotros, en mayorista, pero luego es teletrabajo puro y duro. Y si me preguntas a mí qué es teletrabajo, os voy a enseñar cómo es mi teletrabajo para que lo veáis. ¿Te parece bien, Alberto? Sí, sí, por supuesto. Y lo haremos efectivamente. Yo creo que este es uno de los componentes importantes. Y es cuántos clientes a día de hoy en realidad son 100% SaaS incluso. Yo me pongo de ejemplo. Yo no tengo ningún servicio corporativo que no esté en la nube. Aquí te estamos viendo ya, Samuel. Estamos viendo tu drive y tu navegador. Voy a entrar en un tema para que veáis mi día a día, mi teletrabajo. ¿En qué consiste mi teletrabajo? Mirad. Mi tráfico está pasando a través de NetScope. Para que los que no lo sepáis, luego iremos en la slide para que lo veáis. NetScope es como un gran proxy en la nube, pero a diferencia de un proxy convencional o de un firewall convencional que solamente miran o te dicen, has ido a esta aplicación y has subido tantos datos o has bajado tantos datos, nosotros entramos a muy bajo nivel a decodificar todo lo que el usuario está haciendo en la aplicación cloud. Permitirme que os lo enseñe. Un proxy o un firewall tradicional te podría decir, oye, pues en los últimos siete días veo que, y este es mi teletrabajo, os quería ilustrar mi teletrabajo, ¿vale? Este es mi teletrabajo, ¿yo qué hago? Pues yo voy a Vox, voy a Teams, voy a Google Drive, voy a LinkedIn. Fijaros, ¿no? Es mi forma de trabajar. Estoy consumiendo aplicaciones SaaS. Os hago una reflexión, os hago una pregunta a los asistentes. Oye, por cierto, muchas gracias porque tenemos un éxito muy grande de gente, o sea, que muchísimas gracias por estar todos ahí. Os hago una pregunta. No sé, ¿qué porcentaje de datos pensáis que en vuestro día a día acaba en una página web, 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 o acaba en un servicio SaaS? Yo os digo, nuestros datos es que más del 80% del tráfico está acabando en un servicio SaaS, en una aplicación SaaS. Ya sea un LinkedIn, un WeTransfer, un Teams, un Google Drive, en servicios 100% SaaS. Entonces, la pregunta siguiente es, si un firewall lo único que es capaz es de decirme que tengo un usuario yendo a Vox y moviendo un giga, o tengo un usuario yendo a Teams y moviendo tantos gigas, ¿me es eficaz ese firewall o ese proxy en el contexto actual? Pues igual, ¿no? Vais a ver la diferencia. Si yo le pregunto a NetScope qué ha pasado en este Office 365 o SharePoint Online o qué ha pasado en, no sé, en este Google Drive, pues aquí tenemos la tendencia de consumo, perfecto, durante lo largo del tiempo, las actividades que se han producido, los usuarios que están consumiendo. Mira, Samuel Bonete ha movido 21 sesiones. Pero yo quiero ver en particular, ya no solamente que Samuel ha movido 2 gigas a Google Drive, sin quiero saber exactamente qué ha hecho Samuel en Google Drive. Y esta es la diferencia entre NetScope con cualquier otro producto de seguridad. Dos diferencias. Lo primero, que todo esto es en la nube. Todo esto se hace pasando el tráfico de Samuel por un punto de control, que es la nube de NetScope. Una nube distribuida, con presencia en múltiples países, con infraestructura propia, con, luego entraremos si queréis en todo ello, ¿no? Pero con PID in directo con Microsoft, con PID in directo con Google, con PID in directo con AWS. De manera que, una vez tenemos el tráfico inspeccionado, ¡fum! En un salto te lo estamos poniendo en los principales proveedores de soluciones cloud. Y os decía, la diferencia con el firewall tradicional, estamos en la nube, punto número uno. Pero la segunda diferencia es que decodificamos miles de servicios cloud para darte esta visibilidad de lo que está haciendo Samuel. Y fíjate que Samuel puede estar moviendo un giga a Google, pero tú quieres saber si está yendo al Google Drive de un tercero o está yendo al Google Drive corporativo. ¿Qué documento ha estado visualizando y se ha intentado compartir información? Es más, en este caso, fijaros que Samuel Bonete... Dime, Alberto. Sí, no, no, no. Te confirmaba, efectivamente. De hecho, para acceder a esto, esto es un servicio que te da NetScope ya hecho, totalmente flexible, que se paga por número de usuarios. ¿Requiere agente? ¿No agente? En este caso, no es un servicio para que vean la sencillez de ello, que me parece que es interesante. Perfecto, entramos en ello. En este caso, todo mi tráfico está pasando por la nube de NetScope. Luego enseñamos un diagrama de arquitectura para que lo veáis. Y está pasando gracias a este forwarder que tengo puesto en el dispositivo. Hay forwarder para OS X, para PC, para iOS, para Android y para Chromebook, que hace que el tráfico que yo quiera pase por la nube de NetScope. Yo estoy pasando ahora mismo tanto mi tráfico de navegación web, protegiendo al usuario en su navegación web, de descargas maliciosas, de ataques contra su navegador, de contenidos ilícitos o inapropiados. Y al mismo tiempo, estoy también pasando por NetScope todo lo que va a las aplicaciones SaaS. Como estáis viendo aquí, toda la conexión que va hacia un Drive, hacia un Dropbox, hacia un LinkedIn, hacia un WeTrans, se pasa por NetScope. Y te estoy dando un detalle brutal de lo que está haciendo el usuario en la aplicación cloud. Yo os había hecho aquí un clic para que vierais que Samuel Bonete se estaba conectando a una instancia de NetScope, que no es la instancia corporativa, es la instancia de formación. No estamos yendo a la instancia corporativa, estamos yendo a la instancia genérica. Ha intentado compartir un documento con una persona fuera de NetScope, y al intentar compartir el documento con una persona fuera de NetScope, se ha bloqueado esa acción. Porque no se puede compartir fuera de NetScope. Esto mismo que estáis viendo para Google, lo podemos estar haciendo, como estábamos comentando, para miles de aplicaciones cloud. Si tú quieres saber todo lo que está haciendo el usuario en tiempo real, tus usuarios en tiempo real sobre las aplicaciones cloud, pues aquí lo estáis viendo. Por ejemplo, se ha conectado a una instancia de C2, se ha creado una máquina, se ha conectado a un Gmail, en este caso a un personal, ha creado un nuevo documento, ha hecho una subida de datos, etcétera, etcétera. Es decir, estáis llevándoos toda vuestra experiencia en Casby y conocimiento de aplicaciones cloud a un servicio proxy para movilidad y teletrabajo, simplemente. Es un concepto mucho más amplio y más ambicioso, pero en realidad la experiencia la traes de base. Correcto. Y esa es la diferencia entre NetScope y un proxy al uso. Un proxy al uso te va a decir esto. Ha intentado ir a YouTube, ha ido a Google Drive, ha ido a Gmail, pero no sabes ni a qué Gmail iba, ni qué documento subía, ni qué documento bajaba, ni qué estaba haciendo. Esto es un proxy convencional o un firewall de nueva generación. La diferencia la ves aquí, la diferencia la tienes aquí cuando yo dentro de ese Gmail te estoy diciendo, si estás yendo a un Gmail personal, a un Gmail corporativo, te estoy dando información del documento que estás intentando editar y modificar. A mí se me pregunta, Samuel, ¿qué es para ti teletrabajar? Y te digo, para mí teletrabajar, Alberto, es navegar a Internet y en mi navegación a Internet el 80% de mi tráfico está acabando, ¿dónde? Está acabando en aplicaciones SaaS. Con NetScope, ¿qué es lo que tengo? Con la capacidad de controlar lo que yo estoy haciendo dentro de esas aplicaciones SaaS. Volvemos a las slides, ¿quieres? Y seguimos avanzando sobre ellas. Sí, 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 perfecto. Retomo el control. Y ponemos por aquí mi pantalla para que todo el mundo lo vea. Vamos a confirmar que lo estáis viendo bien. Sí, efectivamente. Hemos vuelto y hemos revisado un poco este slide. Al final, estos son los hándicaps. Hablábamos del despliegue, hemos visto que requiere un agente muy ligero simplemente para hacer más sencilla la experiencia del usuario que no tiene que hacer un fine tuning, no tiene que hacer una configuración específica. Si está en el ordenador de casa, exactamente igual. No requiere nada raro. A nivel de formación y experiencia de usuarios, no requiere nada. Un usuario simplemente tiene el agente corriendo y no tiene que interaccionar con NetScope, un producto de seguridad complejo de ninguna manera, ¿verdad? Nada, nada. Luego lo veréis. Espero poder enseñaros cómo funciona el producto para que veáis cómo bloqueamos alguna cosa y demás. Y vais a ver que para el usuario es transparente 100%. Como me dice Alberto, cuando estamos hablando de despliegue, hay varias formas de despliegue ante Scott. La más óptima es el despliegue de estos forwarders en los equipos. Los forwarders no hacen nada más que forwarding de tráfico. El tráfico de las aplicaciones que tú le digas o todo el tráfico que haga por el 8443, lo pidamos contra NetScope. ¿Puedo hacer otra cosa más el forwarder? ¿Qué otra cosa? Un host check-in. Oye, tú estás muy acostumbrado al concepto de NAT, de verificar la postura del PC de la organización antes de darle acceso a un recurso compartido o antes de darle acceso a la red interna. Pero, ¿estás verificando la postura de seguridad de ese PC antes de darle acceso al OneDrive? ¿O estás verificando la postura de seguridad de ese PC antes de dejarle acceder a un bucket donde tienes información sensible? No, no lo estás haciendo. Lo podemos hacer. Ese agente de NetScope, ese cliente de NetScope ligero, es capaz de chequear la postura de seguridad del PC antes de darte acceso a determinados datos sensibles. Oye, si tú vas a tu OneDrive personal, me da igual que el PC lo tengas hecho, un carajal. Pero si estás yendo al OneDrive corporativo, no. Ese PC tiene que estar plataformado con los criterios que estamos marcando en corporación. Insisto, cliente, como decía Alberto, 100% ligero. ¿Por qué? No hacemos ni DLP, ni Thread Protection, ni control de actividad en el PC. ¿Lo hacemos dónde? En la nube. Es decir, nuestra nube está preparada para... Es una plataforma 100% cloud. Esto no es una máquina virtual de un firewall puesto en Google o de un firewall puesto en AWS. Es una plataforma 100% cloud creada desde cero, basada en microservicios. Y hay microservicios de SSL Inspection para romper el tráfico SSL, boom, a escala. Un microservicio de DLP, un microservicio de control de actividad o de codificación de todas las llamadas API y JSON que se producen entre el usuario y la aplicación. Y lo que estamos haciendo es aplicar esos microservicios donde en la nube, en el PC, no hacemos nada más que host checking y forwarding. Fantástico. Entonces, y un poco por meterle ritmo a toda la introducción, vamos, si hacemos un análisis del TCO, es decir, no solo adquisición, estarás de acuerdo conmigo que el poder concentrar toda la política de seguridad de todos tus usuarios allá donde estén en una sola consola, tendrás experiencias en donde los clientes han ganado mucho tiempo, han reducido sus esfuerzos, tienen mayor visibilidad y seguridad y con lo cual el TCO es aplastante, ¿no? Sí, estás hablando, fíjate, de un TCO muy relacionado con operación, pero también hay dos puntos adicionales a esa operación. Y es, cuando usted está hablando de beneficios de AI, todos sabemos los beneficios de SAS, ¿no? De no tener tú que hacerte cargo de infraestructura y demás, aquí es lo mismo, esto es un Security as a Service. ¿Cuántas veces vas a hacer parcheados de NetScope? Ni una. ¿Cuántas paradas de servicio vas a tener que parchear? Ni una. ¿Cuántas veces vas a necesitar, no sé, pensar en la redundancia y diseñar redundancia y poner otro firewall o otra? Ninguna, porque todo esto es un servicio, es un Security as a Service. Y, como decías tú antes, licenciamos por usuario. Un Security as a Service, licenciado por usuario y funcionalidad. Fantástico. Seguimos, si te parece. Un poco en cuanto a los objetivos de la seguridad, no me voy a aliar. Al final, lo que queremos es tener mayor control del entorno de trabajo y acceso a los mismos. Hablábamos en el webinar de introducción, nos apoyamos en un documento que considero bastante completo, que nace desde el CCNFER, para dar buenas recomendaciones o las best practices del entorno de teletrabajo, creo que vosotros cumplís todas, porque, bueno, pues dais ese acceso a lo mismo de manera segura, totalmente monitorizada y reportada. Os llegáis a meter en ese health check de la máquina final, que el CCNFER reconoce como clave. Es decir, por mucho que se curice la comunicación y el acceso a mis servicios, si al final el puesto está vulnerado, tenemos un riesgo, porque me pueden robar credenciales y entrarían con total normalidad al servicio. Y, por supuesto, al ser cloud, pues viene totalmente redundado por naturaleza. No entramos en ello. A partir de ahí, hay unos puntos claves que considero importantes, que veremos al final, y que hay un sinfín de soluciones y cada una, pues, aboga por un enfoque. Luego los analizaremos, pero yo creo que es importante que cada cliente y en cada proyecto analice si hay perímetro o no hay perímetro, cuál sería y cómo va a interaccionar con él. Vosotros abogáis desde hace mucho tiempo a que ya no hay perímetro y que os adaptáis, bien haciendo pasar el tráfico por vuestro proxy o bien interaccionando con las APIs de los servicios cloud, pues para tener esa visibilidad y aportar esa seguridad, ¿verdad? Sí, y es así, Alberto. Yo creo que el primero, al que estábamos acostumbrados durante los años anteriores, está manido esto, pero es que ha desaparecido o se ha hecho permeable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a tener que tirar los firewalls a la basura y demás? No, ni mucho menos. Van a seguir haciendo falta por mucho tiempo. Pero muchas funcionalidades que estábamos antes haciendo exclusivamente los firewalls y tenían sentido. Mira, si quieres dar una slide para adelante. Sí. O dos. Aquí, ¿no? En esta slide. O tenían sentido cuando nuestros usuarios y nuestros datos estaban detrás de esos firewalls. A día de hoy, esas funcionalidades no tienen sentido hacerlas. cuando estamos en un contexto en el que por la transformación digital nuestros datos están en la nube y nuestros usuarios están en movilidad. Es que es así. Ahora mismo, la mayor parte de nuestros datos, no sé si la mayor parte, pero un porcentaje muy alto de nuestros datos están acabando en aplicaciones esas que está poniendo la gente de IT directamente a disposición de los empleados o como decíamos antes, que una unidad de negocio ha decidido contratar por su cuenta porque le es más fácil lanzar una campaña de mailing desde un MailChimp o desde un YesWire que lanzarla desde el correo corporativo. Ya está. Y lo contratan por su cuenta. Entonces, en ese contexto, en el contexto en el que se están consumiendo muchas aplicaciones cloud, el perímetro tradicional es capaz de entender lo que están haciendo los usuarios en las aplicaciones cloud. Y creo que lo habéis visto, ¿no? Que un perímetro tradicional no te deja filtrar o controlar realmente qué información se está yendo, con quién se está compartiendo fuera de esas o en esas aplicaciones. Un usuario en teletrabajo con una aplicación SaaS es totalmente ajeno a la empresa y más si la aplicación no es corporativa. Ese es el problema de fondo de esa ruptura de perímetro, ¿no? Correcto. Fíjate que lo que estamos diciendo es que sobre las IT Control igual podemos hacer algo con APIs o podemos hacer algo de alguna manera fuera de banda, pero sobre las aplicaciones que no son corporativas o creamos un nuevo perímetro o definimos un nuevo perímetro o estamos totalmente vendidos. Por los dos motivos, porque los firewalls y proxys tradicionales no entienden lo que hace el usuario en las aplicaciones cloud y el segundo motivo es porque en este contexto actual la gente está yendo directamente a consumir web y a consumir esas aplicaciones cloud en muchas ocasiones sin pasar por esos firewalls o esos proxys. Si puedes avanzar un segundo. De hecho, eso te voy a decir, tenemos cifras que son muy significativas y que nos permiten entender esto mejor aún. El hecho de que haya prácticamente un 90% del tráfico que ya es cloud directa o indirectamente vía SaaS o vía Tustena o como sea es importante. Ya es el... Prácticamente todo es cloud y de hecho ves las gráficas de los operadores y estos días en donde todos nos hemos volcado a teletrabajar son despampanantes. Hasta en nuestra telescloud porque es Netflix o es HBO o el que toque el 84% del tráfico está cifrado por supuesto pero además ya no hay opción HTTP o HTTPS como existía en el pasado ya es forzadamente HTTPS con lo cual la persona de seguridad no tiene visibilidad y control sobre ese tráfico. Interaccionan interaccionan por API y JSON lógicamente esto es bueno pues interesante para que nosotros podamos interaccionar con esas herramientas y dar un aspecto de visibilidad y de seguridad importante y luego por descontado aquí habla de que el 44% de las amenazas de 2019 utilizaban la nube como vector. Yo creo que es incluso mayor si nos vamos a que el 80% y muchos de los ataques vienen por correo electrónico principalmente phishing el phishing no deja de ser un correo en el que yo trato de ser muy amable contigo para que tú cliques ganarme tu confianza y cuando clicas en ese enlace ese enlace nube es por supuesto el que te va a inyectar el que te va a robar credenciales o el que te va a inyectar algún tipo de elemento malicioso a tu ordenador ¿no? Y sobre todo es lo que decimos que ahora mismo donde se están apoyando los atacantes para colgar ese malware ya no lo cuelgan en una página web común lo cuelgan en un servicio SaaS autorizado es decir si dentro de tu corporación estás si dentro de tu corporación estás usando Office 365 ellos lo saben que estás usando Office 365 pues que mejor que comprometer una instancia de OneDrive de un tercero o crearse una instancia de OneDrive temporal gratuita albergar el malware en ese OneDrive y como tus firewalls lo más normal es que estén permitiendo sin hacer inspecciones SL todo lo que va a 365 pues malware para adentro y directamente ¿por qué no se hace inspecciones SL en los firewalls o en los proxies? no te digo en todos pero en muchos de ellos de lo que va a 365 o AWS porque no estaban pensados para este contexto estaban pensados para cuando el tráfico que se movía no era todo de golpe hacia AWS o hacia Office 365 yo tengo muchas experiencias en muchos clientes que tienen encima de la mesa proyectos para cambiar los firewalls o cambiar los proxies porque tienen que empezar a inspeccionar muchísimo más volumen de datos quieren pero no pueden hacer inspecciones SL de un gran volumen de datos que antes era interno almacenamientos internos o correo interno y ahora está en la nube correo en la nube almacenamiento en la nube pues aquí tienes dos opciones o haces la inversión en los firewalls pero vas a seguir ciego sin saber lo que hace el usuario cuando va a la nube y sin proteger al usuario cuando está en movilidad o opción número dos muevo esa inversión ¿a dónde? a la nube redefino mi perímetro de seguridad ¿si le puedes dar la siguiente por fin? sí redefino mi perímetro de seguridad y planteo un nuevo perímetro de seguridad que está en la nube y Metascope lo que propone es eso propone una nube de seguridad un security as a service con una nube distribuida en más de 50 países como os decíamos con infraestructura nuestra de forma que podemos gobernar el routing hacia los clientes cuando firmamos con un gran cliente hacemos acuerdos de pitting con ellos para poder conectarnos a ellos directamente con conectividad directa hacia los principales proveedores de SaaS o de IaaS tenemos mira mucha gente está hablando de express routes contra Azure nosotros tenemos ese express route contra Azure de manera que una vez el usuario llega contra Netascope en un momento le estamos poniendo en Azure le estamos poniendo en AWS le estamos poniendo en Google en Dropbox en Salesforce y así en los principales proveedores de SaaS pero no nos olvidamos del web y el web principalmente se está distribuyendo en CDN o se está distribuyendo en herramientas de protección de filtrado herramientas de protección tipo WAF pues tenemos también direct peering con los principales CDN con Atamai y con los principales proveedores de soluciones tipo WAF para poder llegar a los sitios web muy rápidamente de manera que la aproximación nuestra es haz que un usuario antes de acceder a cualquier página web o a cualquier servicio SaaS pase por un punto de control que es un punto de control que está en la nube y desde ese punto de control pues podamos gobernar a muy bajo nivel lo que está haciendo ese usuario y eso coincide 100% con la aproximación actual vamos para el siguiente slide por fin yo creo que aquí es importante entender que el cloud solo se perimetra con cloud con más cloud y que ese cloud además el haber nacido ya con la naturaleza cloud con la ideología cloud hace que entre otras cosas has nombrado los microservicios hace que el producto esté vivo como sois microservicios yo he seguido el producto NetScope desde el principio he visto como han ido surgiendo nuevas funcionalidades muy ambiciosas con cierta naturalidad por este motivo porque es microservicio simplemente pensáis una necesidad la resolvéis y la integráis en el producto de manera natural con bastante agilidad aquí yo creo que está la clave al final venimos de un entorno totalmente on premise aplicaciones privadas en nuestros data centers y perimetraba pero claro los trabajadores remotos que accedían vía VPN a estos repositorios estáticos por decirlo de alguna manera ahora empiezan a tener esas otras modalidades más complejas el entorno de public cloud que dentro que cabe si solo tengo un tenant es fácil perimetrar pero ¿qué pasa con un SaaS o qué pasa con la navegación web propiamente dicha? Samu nada pues aquí hay dos opciones la gente cuando hemos tenido que mandar a los empleados a trabajar en remoto hemos tenido dos opciones la primera de ellas ha sido meter todo el tráfico como estabais viendo antes a través de una concentradora VPN y hacerla llegar a nuestro security a través de nuestro security stack a web de las aplicaciones SaaS y esto la verdad que también se convierte en un gran lío porque si no tenemos solamente una sede central sino que tenemos igual también datos o aplicaciones en cloud pública tenemos que lanzar luego otro VPN hacia la cloud pública quitando la inicial o tenemos que enrutar toda la cloud pública dentro de nuestra red privada con alguna conexión privada entre redes con lo cual es complejo es complejo a nivel de arquitectura que son tremendamente aleatorios ¿no? exacto es complejo a nivel de arquitectura y es complejo a nivel de rendimiento porque son throughputs que pueden ser muy grandes si tienes un trabajador remoto que le quieres dar navegación segura es perfecto le pasas por la concentradora le sacas por el security stack y te lo llevas a Teams pero si tienes como estamos ahora 100 personas accediendo a Teams y son 100 empleados corporativos pues tienes que meter 100 túneles hacia adentro 100 túneles hacia afuera conexiones para adentro para afuera que el security stack no está preparado para eso y más aún no entiende lo que está pasando es que es lo que han dicho muchas empresas siguiente han dicho vamos a un modelo direct to cloud y direct to web mantenemos la VPN para acceder a los recursos internos pero tiramos al trabajador hacia afuera pero eso siguiente contempla muchísimos riesgos porque al final todo ese malware todos esos problemas de seguridad que estábamos intentando mitigar cuando teníamos el usuario interno con nuestro security stack ahora no están mitigados el trabajador está a disposición del endpoint nada más para bloquear ese malware es más también presenta riesgos a nivel de fuga de datos o de exposición de datos porque no estamos haciendo ningún tipo de control de lo que hace el usuario en las aplicaciones cloud y aplicaciones SaaS nuestra aproximación siguiente es crear un nuevo perímetro decíamos oye que ese trabajador tenga un forwarder de NetScope que mande su tráfico a web y su tráfico a SaaS a través de un punto de control que es NetScope y en ese punto de control siguiente podamos hacer funcionalidades de navegación web podamos hacer funcionalidades de gobierno de SaaS y controlar a bajo nivel lo que está haciendo el usuario en su día a día oye y si tiene que seguir accediendo por la VPN que acceda o si esa VPN se me está quedando pequeña ya que tengo al trabajador conectado a la nube de NetScope Samuel ¿no puedo utilizar la nube de NetScope también para darle acceso remoto? y sí sí que podemos utilizar la nube de NetScope también para dar acceso remoto a ese trabajador ¿cómo? bueno pues lo que vamos a hacer va a ser desplegar una serie de publishers que son unas máquinas virtuales que publican aplicaciones en tu red interna o en tu cloud pública y ese publisher va a montar una sesión saliente contra la nube de NetScope va a decirle a NetScope qué aplicaciones es capaz de dar servicio él oye yo desde yo publisher 1 soy capaz de dar el oracle de dar un RDP y de dar esta otra aplicación y vamos a hacer en NetScope un mapeo de usuario con aplicaciones un modelo que no estamos dando acceso completo al usuario sino que lo que estamos haciendo es ¿Samuel tiene derecho a ir al oracle? sí pues si Samuel quiere ir a oracle escribirá oracle igual que lo escribía cuando estaba dentro de la red interna el forwarder de NetScope sabrá que tiene que meter ese tráfico por el túnel contra NetScope y NetScope si hay una asignación de permisos Samuel oracle permitirá a Samuel llegar a eso esta es la todo esto es que es bastante ambicioso comparado con la configuración de un concentrador VPN mojate yo lo he visto como es de fácil o de difícil un concentrador de VPN no es la cosa más cómoda del mundo históricamente esto sin embargo no tiene nada de una complejidad no es la cosa más cómoda del mundo no es la cosa más cómoda del mundo porque no solamente la configuración de la VPN que eso podría ser sencillo esto es terminar un túnel contra una concentradora es todo lo que va detrás de la concentradora es decir tengo que permitir acceso a los firewalls tengo que enrutar todo el direccionamiento IP de la concentradora tengo que poner la concentradora balanceada o sea es todo lo que va alrededor de la concentradora esto es totalmente distinto yo meto un publicer pongo ese publicer ese publicer puede acceder a los servicios que hagan falta exclusivamente a esos servicios no tiene que acceder a la red interna ese publicer puede estar en cualquier lado de la red interna siempre y cuando tenga conectividad a ese internet porque lo que tiene que montar es una conexión HTTPS contra la nube de NetScope y luego ya va el mapeo de usuario a aplicaciones directamente en la nube quitándonos además los problemas de suministro de hardware que no hace falta suministrar ningún tipo de hardware se despliegue súper rápido Javi que es mi compañero por la parte técnica es un fenómeno y yo le he visto poner en producción en entornos bastante sensibles una solución de este tipo en un día o dos días funcionando completamente pues bueno es la creo que es la clave usuarios no corporativos Samu que vienen por aquí reseñados y creo que son especialmente interesantes wow eso son es gente en la que tú no puedes poner ese forwarder si Alberto se va a su casa a trabajar y está trabajando desde un PC que no es corporativo ¿cómo voy a instalar el forwarder de NetScope? ¿qué puedo hacer con ese usuario no corporativo? bueno pues yo siempre cuento la misma historia si tú te vas a Mediamark y te compras un portátil nuevo yo no puedo gobernar lo que haces en internet porque no tengo forma es un PC nuevo si estás navegando pues estás navegando yo no puedo controlar lo que haces en LinkedIn porque no tengo forma pero sin embargo si tú desde ese PC que no es corporativo intentas ir al Office 365 corporativo a mi Office 365 podrá hacer algo es mi Office 365 entonces cuando hablamos de equipos no corporativos NetScope es capaz de dar gobierno de todo lo que hace ese usuario en los servicios SaaS regulados o los servicios SaaS corporativos ¿cómo hacemos eso? si no podemos instalar un agente bueno hay que hacer que de alguna forma el tráfico de ese PC pase por la nube de NetScope y conseguimos que ese tráfico pase por la nube de NetScope jugando en el proceso de autenticación Samuel va al Office 365 o Alberto va al Office 365 de exclusive hola soy y se hace login en Microsoft hola soy alberto arroba exclusivenetworks.com y Microsoft dice ah que eres de exclusive vete a tu ADFS y que te autentique tu ADFS porque yo no tengo tus credenciales Alberto de manera que Alberto va al ADFS de exclusive y dice hola soy alberto arroba exclusivenetworks y quiero un token para Office 365 me manda Microsoft y el ADFS verifica que la identidad de Alberto es la correcta le pide un multifactor authentication perfecto y le da el token y le dice no Alberto este es tu token pero no se lo des a Office 365 dáselo a NetScope de manera que ha sido el ADFS el que de forma transparente para el usuario acaba de redirigir ese flujo que iba directo a 365 para que vaya a partir de ahora a través de NetScope a Office 365 y ahora soy capaz de controlar todo lo que está haciendo Alberto desde un equipo no corporativo en mi aplicación regulada en mi Teams en mi Office 365 mi acaso es de uso típico yo permito a Alberto ver todos los documentos que hay en OneDrive desde el PC de su casa pero no le permito hacer ninguna descarga le permito editar colaborar trabajar en línea con el PowerPoint online y contribuir en este documento pero no lo puede descargar a un PC que no es corporativo esto es potente a día de hoy en el que muchos trabajadores han tenido que ir a trabajar a casa con sus propios PCs el poder darles acceso al Drive corporativo edición en línea de la información pero evitando las fugas de información a PCs no corporativos y esto además no es difícil es decir marcando un poco una línea de seguridad una compliance interna yo puedo desarrollar después pues esas bases y poner unas normas comunes para todo el mundo y luego por grupos de directorio activo elegir quien puede tener un acceso más o un acceso menos no hace falta atomizar y dar seguridad aún con una matriz eterna de aplicaciones usuarios la cosa es mucho más sencilla yo creo para mejorar un aspecto de seguridad esto viene un poco del mundo Casby mucha gente le entra el vértigo cuando ve que puede granularizar las políticas pero no es necesario basta con tener unas ideas claras de hasta dónde quiero dejar interaccionar a mis usuarios corporativos no corporativos con equipos controlados no controlados con agentes sin agente en entornos en aplicaciones SaaS corporativas y aplicaciones SaaS no corporativas en los tenant cloud o en mi on-premise y todo esto no es difícil una mañana podemos hacer una especie de compliance interna de base que desarrollar luego progresivamente yo creo que a veces nos entra el vértigo porque intentamos pensar en en el acabado definitivo dentro de dos años y ese tiene que llegar dentro de dos años mientras tanto conseguir un avance de un 80% de seguridad con un incremento de la visibilidad muy alta se hacen pues eso en uno o dos días que decías que se puede trabajar perfectamente mira para que os hagáis una idea en un despliegue de cada de vuestros clientes un despliegue grande de no sé cuatro mil cinco mil empleados una organización ya no grande o grande ya aquí ya aquí en España todo depende de cómo se ponga la organización o sea si la organización pone mil trabas todos se relevantizan ya lo sabéis pero si la relación es fluida la organización está poniendo por su parte un despliegue de estos es una cosa rápida servicios profesionales se pueden hacer en 10-15 días y estamos hablando de organizaciones grandísimas con un alcance muy 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 grande si queremos ser prácticos como dice Alberto yo quiero mandar a mis trabajadores remotos pero teniendo visibilidad de todo lo que hacen en SaaS protegiéndoles su navegación web y dándole acceso remoto tres pilares súper rápidos súper sencillos oye te permito que vayas al OneDrive corporativo pero que no subas ningún dato a ningún otro OneDrive puedes descargar datos de otro OneDrive te permito que navegues pero que navegues de forma segura ni sitios de phishing ni descargarte malware ni sitios que no son apropiados para el trabajo y te voy a dar acceso remoto a estos tres recursos reducimos el número reducimos el número reducimos el número de servicios profesionales muchísimo y podemos tener un despliegue de estos súper rápido pero es que fijaros ¿qué te estás quitando? te estás quitando el Enracard te estás quitando la disponibilidad los switches todo lo que va relacionado con infraestructura te lo estás quitando y te estás yendo a un servicio 100% a la componente de valor de este tipo de propuestas sin duda alguna ¿vemos la demo Samu? sí fijaros vamos a centrar la demo en esto que hemos que hemos estado hablando ¿me pasas el control? ahí lo llevas y ya sabéis que yo soy el comercial entonces a los comerciales les permite el efecto demo ¿no? espero entonces estábamos hablando tengo por aquí abierto un Gmail personal y tengo por aquí abierto un Gmail corporativo yo utilizo los dos utilizo mi Gmail personal y utilizo por ahí también mi Gmail corporativo que tiene que estar por algún otro sitio y si no está por otro sitio lo abrimos luego ¿vale? yo en mi Gmail personal tengo una política con NetScope que evita que pueda subir información información sensible voy a coger un dato con información sensible intento hacer una subida de fichero con información sensible y NetScope me está diciendo que oye esta transferencia no está permitida por la política de empresa esta transferencia no se encuentra permitida por favor ponte un contrato con NetScope para si lo crees que debería de ser autorizada es decir estoy gobernando todo lo que está haciendo un usuario sobre una aplicación SaaS en este caso personal un Gmail personal y evitando que información confidencial de la empresa pueda ser subida hacia estas aplicaciones otra cosa típica que intentamos hacer en muchas ocasiones es pues igual compartir información con un tercero fuera de la organización y yo tengo también aquí abierto un Gmail y voy a intentar sacar en este Drive información hacia afuera de la organización por ejemplo en este caso lo voy a intentar mandar a Alberto Alberto ¿cuál es tu punto perez punto perez arroba exclusive guión networks podríamos haber cogido un dominio más pequeño sí la verdad que lo llevo viviendo solo 10 años punto perez no entiendo eso es venga intento compartir entonces vamos a intentar compartir fuera de Netscop fuera de la organización un documento con alguien muy fiable con alguien muy fiable es importante y como Alberto es un tío muy fiable pues le ha llegado vale esto es el efecto de Alberto es un tío muy fiable y por eso por eso le ha llegado con la política correcta lo que estaríamos evitando es que yo pudiese compartir fuera de fuera de la organización todo lo que estoy haciendo ahora mismo dentro de cualquier aplicación SAS por ejemplo vamos a intentar navegar a un sitio que no debemos a un sitio inapropiado 888 un sitio de apuestas todo lo que estoy haciendo ahora mismo en navegación y en SAS tiene que estar quedando registrado en Netscop entonces si nos vamos a a ver la actividad que está haciendo este usuario el usuario era Samuel Bonete veis que Samuel Bonete ha intentado subir un documento ¿a dónde? a un Gmail personal ¿por qué era un Gmail personal y no era un Gmail corporativo? el usuario que está logado en el PC es sbonete arroba netscope.com correcto eso es lo que nos dice la gente que el usuario que está logado en este PC es sbonete arroba netscope.com perfecto pero el usuario que estaba logado en la aplicación SAS no era ese el usuario que estaba logado en la aplicación SAS era sbonete arroba gmail.com con lo cual estábamos yendo a una instancia de la aplicación SAS que no era la instancia corporativa y por eso le hemos bloqueado la subida de un fichero que contenía información sensible fijaros qué riqueza a la hora de poder ver todo lo que está haciendo el usuario en qué aplicación y esta riqueza de logs la estáis teniendo en todos los eventos que están sucediendo Javi Campo mi compañero se acaba de hacer un logout en un 365 aquí lo estáis viendo yo creo que además es especialmente importante que veamos no sólo la actividad de los usuarios como usuarios el marcar unas pautas corporativas permitidas y no permitidas sino que es lo que ocurre cuando un malware hace cosas es decir se ha instalado en mi ordenador yo no soy consciente de ello y está intentando es filtrar datos obtener hacer un login etcétera vamos a paralizarlo igual sin que yo haga un esfuerzo o sin que yo tenga un hacker al lado mío que esté haciendo análisis de comportamiento ya hay una demo que tenemos Alberto en esa línea y no sé si lo habéis leído pero hay muchos no pero hay varios malwares que lo que están utilizando es canales de Slack para sacar información o sea tú te quedas infectado y lo que está haciendo además que de los malos saben si tú utilizas Slack dentro de la corporación saben que tienes Slack en la corporación pues hacemos un malware ad hoc para que utilices Slack como herramienta de exfiltración yo te dejo infectado y el malware se va a conectar vía Slack tú no estás viendo nada lógicamente dentro de Slack a un canal de Slack donde están las cuentas comprometidas y se van mandando a través de ese canal datos sensibles transferencia de ficheros sensibles todo lo que se mueva en Slack en cualquier aplicación cloud está aquí y es más con unas reglas muy sencillas podemos evitar que eso esté sucediendo pero es más si queremos además tener notificaciones contamos con un motor de User Behavior Analytics que lo que nos puede permitir es detectar anomalías y si jamás de los jamases jamás de los jamases eventos raros ¿vale? raid events jamás de los jamases se está utilizando Slack en la organización y mucho menos con muchas transferencias de datos ¿qué pasa ahora mismo? que se está utilizando una aplicación cloud que nunca antes se había utilizado y moviendo sobre ella miles de datos pues vamos a tener un evento un evento de anomalía bueno todo este tipo de incidencias o de notificaciones son también muy ricas más allá de lo que es la visión del día a día yo tengo otra medio preparada esta no sé también vamos a jugárnosla ¿vale? con efecto demo esta Teams está a la orden del día yo voy a entrar en mi cuenta personal ¿no? esto es mi Teams mi Teams personal vamos a ver si nos funciona y si nos funciona bien pues perfecto podemos utilizar la aplicación web o la aplicación pesada me da lo mismo fijaros una cosa así también nos aseguramos esta comunicación de Teams está yendo a Teams es Office 365 100% pero ¿quién lo está firmando? ¿por dónde está pasando? por NetScope lo estáis viendo aquí ¿vale? esto es una una comunicación contra Teams pero estamos nosotros en el medio estamos haciendo inspecciones SL de todo este tráfico como estamos haciendo inspecciones SL de todo este tráfico volvemos al efecto demo yo podría igual intentar subir un fichero con información sensible a este canal de Teams y yo no quiero que se suban información sensible a cuentas de Teams que no sean corporativas oye no puedes subir información sensible a una cuenta de Teams que es una cuenta de Teams no corporativa si quieres llevar información sensible lo tienes que llevar a las cuentas de Teams corporativas fantástico pues todo este tipo de control tan 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 granular y poder lanzar abertas y tener visibilidad de lo que está pasando es lo que estamos con toda esta fijaros una cosa curiosa con el Teams es que seguro que la mayoría de vosotros lo sabéis por debajo Teams estaba apoyando en SharePoint y la transferencia por donde estaba yendo por SharePoint Samuel Bonete arroba netesco.com intenta subir datosfactura.1 se ha bloqueado esta acción sé que se ha bloqueado porque tiene un punto y se ha bloqueado ¿por qué? porque los datos contenían GDPR y no es el Teams corporativo si lo hubiera llevado al Teams corporativo sí que podríamos estar permitiendo esa subida muy bien una última cosa decíamos es hemos visto navegación web hemos visto control a bajo nivel de lo que pasa en las aplicaciones SaaS oye que el SaaS no es solamente el Teams es también un LinkedIn es también un WeTransfer es decir miles de servicios SaaS que estamos monitorizando en tiempo real y controlando todo lo que hace un usuario si yo te intento mandar a ver tu fichero sensible por un chat de Teams o perdón un chat de LinkedIn te lo voy a bloquear o te voy a dar trazabilidad al menos te voy a dejar visibilidad de todo lo que está pasando pero el bendito WhatsApp que está moviendo prácticamente todos los datos del mundo hay una respuesta muy difícil porque WhatsApp va con Certificate Pinning extremo a extremo entonces WhatsApp no lo vamos a ser capaces de romperlo pero podremos si podremos el decir oye este WhatsApp de escritorio no es demasiado arriesgado ¿no? exacto bloqueamos podemos bloquear la aplicación las aplicaciones que van con Certificate Pinning tenemos dos opciones bloquearla y decir WhatsApp de escritorio en un PC corporativo no se va a poder utilizar y queda 100% bloqueado y es más te doy alternativas tú tienes un Teams tienes un Slack y tienes otras herramientas de comunicación que no sean ese WhatsApp de escritorio nos falta un punto ¿no? y es el punto del acceso remoto seguro hemos dicho controlamos la navegación web controlamos lo que hace el usuario en SaaS pero es que también quiero poder acceder en remoto a mi data center a mi CPD a mis recursos internos pues si Samuel tiene acceso o tiene derecho vamos a ver la política de seguridad ¿vale? si Samuel política de seguridad política esa es una política para que veáis cómo se hacen las políticas en Metescope oye ¿qué usuario? cualquier usuario ¿qué quieres hacer con él? ¿quiero darle acceso a una aplicación o quiero darle acceso a una categoría? no, quiero darle acceso un ejemplo muy rápido ¿vale? quiero gobernar lo que pueda hacer lo que se pueda hacer dentro de Dropbox ¿te importa el dato? no, no, no me importa el dato me da igual el dato quiero controlar la actividad dentro de Dropbox ¿qué hace Metescope dentro de Dropbox? pues puede controlar crear, editar download, invite login, attend login, failure es más con una granularidad esto no se lo pedáis en Proxy porque no lo hace con una granularidad es decir yo permito que se pueda compartir siempre y cuando el dominio que se comparta no sea de Metescope o sea de Metescope o esté de mi organización este control insisto no lo vais a tener en ningún tipo de herramienta más que en una herramienta como esta oye, no es que quiero poder hacer control de actividad pero basado en el contenido del documento es decir en base al contenido decidir qué hago vamos a tener en cuenta el contenido del documento con un perfil de DLP por ejemplo de GDPR y ahora las actividades que podemos hacer son menores porque son las que tienen que ver con los documentos download, edit, post, upload y controlamos todas estas actividades dentro de un Dropbox a dónde iba hemos visto que todo esto lo podemos hacer en tiempo real sobre navegación web y sobre miles de servicios SaaS pero es que también podemos dar acceso remoto seguro a ciertas aplicaciones yo quiero que este usuario Samuel Bonete modelo Zero Trust 100% Samuel Bonete ¿a dónde tiene que poder ir? Samuel Bonete quiero que pueda llegar a esta aplicación privada ¿a qué aplicación privada? pues a esta aplicación privada exclusivamente siempre y cuando el PC desde que está viniendo Device Classification cumpla con los criterios que le estamos pidiendo de confianza que esté parcheado que tenga un service pack o tenga cierto parche que tenga el EDR actualizado y en tal caso voy a permitir que llegue a esa aplicación corporativa es saberlo a mí mi compañero Javi me ha permitido acceder en remoto a una máquina que está pues en otro data center en su casa esta es su casa y yo puedo como tengo el cliente de Metoscope decirle quiero ir al PC de Javi y ya estamos en el PC de Javi ni levanto la VPN ni tengo que hacer nada especial ¿no? totalmente transparente ya estoy ya estoy ya estoy en el PC en el PC de del recurso interno que tengo en la oficina es más es que si tuviese también otro recurso en IaaS otro recurso en otro data center no tengo que ir levantando VPNs ¿no? no hace falta porque es el propio cliente que tengo aquí el que se encarga de coger ese tráfico y llevarlo a donde haga falta a la oficina llevarlo a un IaaS llevarlo a otro data center etcétera etcétera espero que quede más o menos claro el contexto del que estábamos hablando Alberto yo creo que ha sido no hay nada como para muestro un botón este wizard es tremendamente completo y a la vez muy sencillo cualquier persona entiende además conceptualmente lo que es cada uno de los elementos de la política y empieza a funcionar y una vez que empieza a funcionar monitorizo en tiempo real con una opción de la solución absolutamente todo de una manera entendible no son logs en crudo son una categorización de acciones y de riesgos amenazas o vulnerabilidades en cuántos ventos has encontrado una consola única para hacer navegación para hacer DLP para hacer acceso remoto para hacer protection para gobernar todo lo que pasa en Sasto es muy difícil es muy difícil porque además o eres ideado de esa manera o realmente reajustarte es tremendamente difícil aunque compres siete productos distintos llegar a consolidarlos es prácticamente imposible lo vemos en los grandes fabricantes que tienen porfolios muy grandes pero que a veces no integran sus propias soluciones entre sí porque resulta complejísimo y tienen naturalezas distintas habría que rediseñar tener una consola única tanto para la creación de políticas de reglas como para al mismo tiempo la aplicación o poder explotar todo eso y visualizar los logs y los eventos y analizar toda la información en un único punto es diferencial y como tú dices nosotros hemos crecido con esa idea somos una solución 100% cloud estamos basados en microservicios y eso lo que nos permite es desarrollar súper rápido y oye que el mercado está yendo por web isolation venga pues vamos a desarrollar en web isolation microservicio que integramos dentro de la plataforma y esa forma de trabajar con una estructura un pilar básico que es nuestra red distribuida un pilar básico que es nuestra plataforma y luego diferentes microservicios que pueden ser llamados en base a lo que necesites es lo que nos hace muy muy distintos genial yo creo que con esto prácticamente hemos terminado vemos un poco resumen te parece Samu perfecto quedamos abierta pues por aquí ponemos la pantalla a ver vista de la audiencia creo que aquí estáis bien entonces con esto prácticamente concluiríamos la revisión o la definición de producto y nos quedaría a ver vamos a hacer un poco análisis de conciencia a ver si hemos conseguido lo que pretendíamos esta ficha es una ficha de resumen y confirmamos que efectivamente es un servicio basado en la nube es un SASE la nueva nomenclatura que parece estar de moda gracias a a Gardner pero que efectivamente deja abiertas las puertas a un servicio de seguridad a service en el que vosotros apostáis por conjuntar vuestros tres pilares de producto la parte de secure web gateway con el CASH que veníais desarrollando desde el principio de NetScope más todo este enfoque de Zero Trust que acabas de mostrarnos en donde yo a un usuario le puedo dar permisos sobre algo pero por defecto va a estar capado para que yo no cometa fácilmente errores y deje expuesta mi política de seguridad ¿no? Así es correcto a mí la foto de abajo me gusta mucho y es la consolidación de lo que hacemos y creemos que los secure web gateways ya no son válidos hace falta irse a un next generation secure web gateway que sea capaz de entender bien las aplicaciones SAS entendemos que el CASH como se venía entendiendo de gobierno vía APIs o vía reverse proxy sigue siendo necesario y nosotros lo podemos hacer perfectamente creemos que la cloud pública hay que seguir monitorizándola gestionándola y ahí también no hemos entrado hoy en ello pero encontramos con herramientas que nos permiten hacer esos trabajos de continuing security posture management y control de actividad en tiempo real en línea de lo que hacen los administradores en cloud pública por ejemplo si un administrador quiere subir un dato a un bucket que es corporativo le voy a dejar pero si quiere ir a un bucket que no es corporativo no tengo por qué dejarle y por último unificamos todo esto con la parte de acceso remoto seguro Muy bien por descontado todo esto uno de los grandes pilares de NetScope es que es capaz de hacer threat protection sobre todo ese tráfico que ve pero también políticas de DLP como hemos visto crear ya viene ad hoc un montón de políticas pues para las recomendaciones habituales GDPR y demás pero también puedes crear las tuyas propias ¿verdad? Sí, sí Garnet en los dos últimos cuadrantes de Cloud Data Security y Blockers dice que mucha gente coge NetScope por el motor DLP que tenemos ¿se puede utilizar o no se puede utilizar? va incluido va incluido y es súper potente tan potente como que viene por defecto cargado con 40 normativas y más de 3.000 identificadores de datos que pueden ser suficientes o pueden no ser suficientes si no son suficientes esos identificadores de datos se pueden reutilizar y se pueden complementar con vuestros propios identificadores de datos que pueden ser expresiones regulares diccionarios lo que queráis y esos identificadores de datos los vamos a utilizar ¿dónde? pues los vamos a utilizar para buscar información en metadatos o en el contenido de un documento o incluso en el contenido de una conversación en Teams yo sí soy si soy muy pillo y en lugar de adjuntar el documento intento coger la conversación o coger el contenido del documento y pegarlo en una conversación en Teams en LinkedIn también lo podemos expresionar todo ese tipo de tráfico todo ese contenido lo expresionamos esa parte la suelo denominar de hecho DLP real porque basarnos en firmas básicas y en regex está bien pero es muy incompleto la gracia viene en ese grado de personalización y que no saltemos el formato si no es tremendamente sencillo superar una barrera DLP ¿sabes? ¿sabes una cosa que me gusta a mí del DLP con NetScope? la gente cuando piensa en DLP piensa en bloquear cosas yo evito que te vayas con este dato evito que salga este dato piensa en bloquear el DLP como un bloqueador yo en NetScope entiendo el DLP como un bloqueador pero lo entiendo también como un permitidor ¿en qué contexto? va a haber aplicaciones que te hagan falta para el negocio y se tenga que utilizar para el negocio y te pongo un ejemplo si tu proveedor de marketing utiliza Dropbox no puedes bloquear el Dropbox porque tienes que hablar con él tú no quieres que Marta por poner el ejemplo de Exclusive vaya a todo el Dropbox de todo el mundo mundial tú quieres que Marta pueda ir al Dropbox de Avant Grid por ejemplo o de quien sea pero solamente a ese Dropbox no puede ir a ningún otro Dropbox y además Marta que va a subir a Dropbox Marta va a subir MPGs que vayan sellados con tal metadato pues yo voy a poner una regla de DLP que diga de DLP no voy a poner una regla de Metescope que diga Marta de Exclusive puede ir al Dropbox pero solamente a esta instancia de Dropbox nada más que a esta siempre y cuando DLP el dato que esté subiendo tenga estas características y fíjate que estoy utilizando el DLP en un formato positivo y a mí el poder utilizar el DLP en un formato positivo con la contextualización que tenemos en Metescope de aplicaciones es la vida porque realmente es el cero atrás yo te prohíbo todo salvo lo que necesitas hacer que lo que necesitas hacer voy a definirlo hasta donde yo considere que hay que definir con tal de permitirte lo lícito y discernir de lo ilícito ¿no? Así es es la gran clave muy bien bueno con esto terminaríamos prácticamente dimensión por volumen la gente lo hemos visto todo por supuesto descifrar ese TLS el hacer aproximaciones sin abrir el túnel es no tener visibilidad por descontado todos los hackers lo saben y todos los ataques a día de hoy son vía HTTPS si hago un phishing lo hago HTTPS porque es muy fácil de vulnerar a gente que todavía no está descifrando tráfico que por desgracia es la mayoría todavía sigue habiendo un ratio muy grande de gente que no abre el canuto por mil motivos y se ve con esta problemática y te dejo con el slide definitivo el que más te gusta este me gusta es muy gordo ¿no? pero al final lo que viene a decir es que no os veáis como un fabricante de nicho de Casby porque no es lo que somos Metescope ha evolucionado muchísimo somos una plataforma 100% SASE queremos dar capas de seguridad o funcionalidades de seguridad desde la nube y para eso pues tenemos una nube muy potente que hemos creado con gente que venía de crear nubes muy potentes los principales ingenieros que han montado AWS y LightNight que es una CDN están en nuestro equipo y han montado la red de Metescope que se llama Nubex y sobre esa red estamos dando funcionalidades por utilizar terminología de Gartner de Secure Web Gateway lo que nosotros consideramos que es un Next Generation Secure Web Gateway porque no solamente cubre las páginas web sino que cubre también a muy bajo nivel las aplicaciones cloud estamos dando funcionalidades de Casby de Cloud Access Security Broker gobernamos la postura de seguridad de Nias SPM y siguiendo con la terminología de Gartner damos también acceso privado a redes SaaS perdón a redes internas y a redes que podamos o aplicaciones que podamos tener en IAS un modelo de Zero Transmit en vez de esta foto grande de Netscope o un proveedor de Sassi creo que en el contexto en el que nos movemos actualmente de usuarios en movilidad es una plataforma que encaja al 100% y a diferencia de la propuesta de otros vendors que pueden estar llevando máquinas virtuales a entornos de Google o a entornos de AWS o son vendedores de proxy cloud tradicionales pero que solamente hacen control de navegación web el enfoque que tenemos nosotros es un enfoque mucho más completo y os animo a que nos contactéis me tenéis fichado sboneta.net.scop.com Alberto lo tenéis requete fichado y cualquier cosa que queráis que profundicemos pues encantado de hacerlo Ha sido un gustazo Samu no sé si la gente quiere reflejar preguntas dejamos un minutito para que escribáis y mientras le voy a dar las gracias a Samu porque pocas veces tengo la suerte de hablar con otro charlatán como yo y ha sido muy fluido ha ido muy bien a pesar de no vernos las caras de no haber tenido mucho tiempo para prepararlo creo que ha ido bien ha ido fluido si alguien tiene cualquier comentario no solo dudas que no dude en escribirnos aquí o escribirnos luego fuera de línea que será un gustazo ayudar parece que no hay preguntas si queréis finiquitamos aquí Lo mismo digo un placer y seguimos trabajando mantenidos todos sanos cuidaos mucho Importante sí compartiremos presentación y vídeo con todos los registrados con lo cual tendréis todas las opciones del mundo para preguntar dudas o enfoque o cualquier cosa material etcétera muchas gracias a todos y como dice bien Samu pues manteneos sanos muchas gracias hasta luego buena semana vamos a ver y vamos a ver